Más cosas y es que el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba acoge desde hoy una exposición itinerante de fotografía llamada Psoriasis, la verdad al desnudo. Recoge un total de imágenes de 19 pacientes con esta enfermedad de todo el mundo. Una muestra que ha sido organizada por la acción Psoriasis y la presentación de hoy es el punto de partida para una gira nacional que va a recorrer varios hospitales de todo el país durante este año. No importa que sean grandes placas, que sean pequeñas placas, que tenga afectación articular, que tenga otro tipo de afectaciones porque la psoriasis es una enfermedad compleja, sino que es muy importante saber lo que siente, cómo sufre o cómo lleva el paciente esta enfermedad. Y esta expresión creo que es muy importante que sea pública para todo el mundo porque valoriza en su justa medida lo que es esta enfermedad. Se calcula que el 2% de toda la población española padece psoriasis, en total cerca de 16.000 cordobeses. En el servicio de dermatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba cada año se ven más de 2.000 nuevos casos. Se trata de una enfermedad cuyo origen está en un fallo inmunológico y cuyas placas en la piel son, en la mayoría de los casos, la punta del iceberg de los problemas que puede ocasionar al paciente. Los efectos físicos van desde la artritis a patologías cardiovasculares o del aparato digestivo. Los psicológicos vienen marcados por el rechazo que el paciente con psoriasis puede ocasionar en la sociedad debido al desconocimiento. Aunque no se cura, los tratamientos permiten controlarla. Para nosotros es importante levantar la voz como pacientes, señalando la importancia de los tratamientos de psoriasis, que afortunadamente en los últimos 15 años los dermatólogos tienen una batería de tratamientos muy importante, con lo cual hay que insistir a los pacientes de psoriasis, muchos hace 20 años tiraron la toalla, de que vuelvan a las consultas de los dermatólogos porque hay solución. Los pacientes con psoriasis piden no ser rechazados por el aspecto de su piel y recuerdan que esta enfermedad no es contagiosa.